Radio Centro, nueve ochenta y siete. En este momento, hay más personas escuchando las estaciones de Grupo Radio Centro, que viendo televisión. Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Gracias, muchas gracias por estarnos escuchando. Aquí, desde Avenida Heroica Escuela Val Militar, esquina Conayarit, nueve, ocho, siete. X-H-E-O-J, veinticinco kilowatts. Radio Centro, la radio pop de la ciudad, con contigo, siempre en ascenso, nueve, ocho, siete FM. Radio Centro, Lázaro Cárdenas, Michoacán, México.